Soy un adorador, promocador de su gloria, aleluya, aleluya, píselo, píselo. Soy más que venceor, tú eres quien te llamó al diablo derrotó. Soy un adorador, soy un guerrero de ejército de Cristo. Soy un conquistador, vamos a conquistadores, de la tierra, de Dios en el amor. Soy un adorador, soy un adorador, promocador de su gloria, aleluya, píselo, píselo, píselo. ¿Sabes qué es un provocador? Aleluya, es el momento como el sueño. Aleluya y llamamos por el segundo día. Aleluya, la palabra de Dios dice que la gloria bontera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Entonces, si tú todavía no has sentido nada, si tú todavía no te has sacudido, si tú todavía no has hablado de lengua, si tú todavía no te has dado un pliquito en la carrera. Aleluya, hoy tú me damos a que tú provoques que esa gloria, que esa gloria, que esa gloria se manifieste en tu vida. No vas más, no vas más. Vamos. Pero los provocadores, aunque estén pasando por los temas, aunque estén pasando por una situación jurídica, siempre tienen una gananza, siempre tienen un corazón de agradecimiento. ¡Ay, mamá! Yo no lejos, fíjame. Estaba yo en Sidra, en la iglesia de ahí, y mientras yo predicaba bajo el tema, llena su casa de gananza. ¿Y cierto a Dios? Había una mujer que en el momento comenzó a lanzar y comenzó a leer lengua, y comenzó a gritar. Yo predicaba juegas de tenerme en el mensaje, y tuve que preguntarle, ¿qué le sucede a esta mujer? Ella comenzó a gritar, soy sara. Yo he visto milagro, yo he visto milagro, crea Dios, pero esto me llamó tanto la versión. Y cuando me explicó lo que le había sucedido, aquella mujer sabe lo que le sucedía. Tenía toda su parte de fecha a muerte. Su mano no lo podía mover, el lado de dentro de la cara y la esponja. ¡Aleluya! Pero ella decidió provocar que la gloria de Dios descendiera todo el tiempo. Y mientras ella comenzó a llorar, el poder de Dios metió sobre ella, que viene en su huevo. ¡Aleluya! Y Dios comenzó a hablar de allí. ¡Aleluya! Mientras el marón cambiaba, Dios me mostraba y me decía que él me habla esta palabra. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque de enfermedad. ¡Aleluya! Que puede pasar con tu situación de buena fuente. ¡Aleluya! Es para que el Padre se fortifique a su cuerpo de su necesidad. ¡Aleluya! Cada vez va a poder quedar a tu lado y diga, ¡ay, yo para que me da buen puesto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero mi vida no va a querer captar si se lo tiene captar. ¡Como sé qué va a pasar a mí. ¡Aleluya! Y el Padre se venía con tuidos. ¡Aleluya! 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 Si tú eres un guerrero, levanta tu mano Si tú eres un guerrero, levanta tu mano Coloca mi atención que la mi atención conmigo Voy a orar, voy a orar, voy a orar, voy a orar Voy a orar, voy a orar, voy a orar Aunque el niño se peta, aunque el niño se peta Quien es el hombre, la mano de mi niña, que la suena se peta Quien es el hombre, la suena se peta Quien es el hombre, la suena se peta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!